El campo de RPT, las noticias. El sector agropecuario del Cesar vive su peor crisis en la historia del departamento, dice Álvaro José Soto, vocero de los productores del Cesar, tras ser consultado para conocer su opinión sobre la actualidad de los agricultores de la región. El sector agropecuario vive su peor crisis, cinco años de problemas climáticos. Cuando no es la ola invernal, la niña es el niño y las sequías y los veranos profundos. Las cifras no pueden ser peores para el departamento del Cesar en materia agropecuaria. Las pérdidas superan los 200 mil millones de pesos. 204 mil millones de pesos en pérdida para el departamento del Cesar, del sector primario. El desempleo campea en el agrocesarense afecta, entre otros, a ordeñadores, obreros, cordaleros. Son 18 mil los cesantes. 18 mil desempleados del sector agropecuario. La producción leyera solo alcanza el 30%. Solamente hoy estamos sacando el 30% de la leche que se sacaba en épocas anteriores, en los años anteriores para esta época. Mientras que la carne ha disminuido en un 50%. El 50% de la carne. La producción de palma también se cayó hasta un 45%. Miren, la palma, 45% apenas de su producción. Y ni qué decir del maíz. El maíz desapareció, prácticamente. El arroz. El sector arrocero no hay con qué sembrar. O el cacao y el café. El cacautero, el cafetero, cada uno de los renglones del sector agropecuario está en crisis. En resumen, el Cesar vive su peor crisis agropecuaria. Para todos, para cualquiera. Cuando nos sentemos al frente de un plato, al desayuno, al almuerzo, a la comida, vamos a sentir las inclemencias de esto. Los productos no los da en la tienda ni en el supermercado. Hay que sembrarlas el campesinado y el sector productivo. Los productores del Cesar han venido reclamando la atención del gobierno nacional, pero hasta el momento solo han recibido promesas. Las noticias agropecuarias de nuestra región.